Del equipo San Pedro Bien, tranquilos, sabemos que es un buen rival Pero pues hay que darle, ya estamos aquí Nosotros también traemos buen cuadro Y pues a darle Pues nada, ante todo hay que tener el balón No perder la cabeza Sabemos que tenemos buenos jugadores Y pues a darle A mi familia, a todas las personas que vinieron Y a mi novia Alejandro Carnalito, tu nombre? José María Las Águilas de San Mazarte Tela Pues que bueno o no que esté regresando el deporte Aquí a San Mazarte Tela, lo tenían olvidado ya Con las autoridades que nos han tocado Que no se han enfocado en el deporte Solo se enfoca en otras cosas De verdad se siente bien el ambiente Que bueno que regresa todo esto Porque pues tenemos que alejarnos De la... va a ser un partido difícil Complicado Y pues esperemos a ver si salimos adelante En el partido Estuvo muy bueno, muy fuerte, muy reñido El equipo de Zambayú Pues tiene historia Y tiene muy buenos jugadores Es un muy buen equipo Pero pues La suerte se nos dio a nosotros De caer los goles Y pues acá estamos A disputar la semifinal Creo que si alguien que ya no está con nosotros A mi mamacita linda Que se nos adelantó Y va para ella Ojalá podamos salir avantes Ojalá podamos salir avanes Puede ser aquí en todo caso, cuidado ahí viene el central, van a cortar el balón, el buen Lechel no quiere para, va aquí por el bomba, el bomba tiene de atrás, retrasadito un poquito al tanto, buscan otra vez entre ellos ahí y tratan de salir, perfecto, viene el diosento, el portero atento señores, el gol es la estrategia señores, va a ser el buen Mayer el que va a intentar, viene Mayer, lo intenta por derecha, bueno el disparo. Nadie, de las cinco de las águilas, es el chocón, pero queda en la corteira, el buen Chaco, va a preparar el atrayo, la defensiva con todos señores, contra el deportivo, ustedes de San Pedro se captima el pa, con el cabezazo ahí se queda, va a pintar, va al Tato, el Tato la controla, un poquito fácil a uno, le hacen el 2 a 1, va a preparar el atrayo, la pata se va. Para el tanto, el Tato, la recibe bien el Dani, Dani busca el bombón, el bombón de primera intención, aquí puede ser para Alexis, viene el 22, prepara la torreo con el azul. Vamos a preparar aquí, el tiro por arriba, y ese va a la boda, ese va a la boda. La Chaco, ahí viene la tarda, va a intentar, va a intentar, va a intentar, va a intentar, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, 1, 2 a 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 2 a 1, 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 2, a 1, 2 a 1. Puede ser aquí un diablo del balón que la hace perfecta, se cortó en la casa, el balón se la acaba, se dirá ¡Adiós! ¡Puede en la mano! Quinta, viene escondiendo la pelota, ¡Champu! Cuidado, ahí, perfecto, que se toque en el medio campo Puede, pero quiero, puede ser aquí, cuidado, ¿cómo está? ¡Bomba, cuéganle, güey! ¡Justo! ¡Que suena, señores! ¡Bomba, toca! ¡Végale, Bomba! ¡Tiene el teléfono, puede ser la bomba! ¡Végale! ¡Vámonos, con el churdazo! ¡Bien, el búho! ¡Bien, el búho, conectando la pelota, bien, se la esconde, cuidado, aguanta el cuerpo, perfecto, señores! Se lleva fácil la marca de las águilas ¡Uuuh, señores! ¡Ey, tic, tic! El búho, se nota el cansancio en su físico, pero veamos, todavía les falta un juego Veamos, ven el disparo del búho, que dividida, costas por arriba, están muy altos Encargado de poder mandar ese balón a forma de peligro Vamos a ver, el portero nos manda ¡Uuuh, cuidado, león creciendo! ¡Cuidado, señores! El portero se cojía, la mano, no, ya lo vio el bodote ¡Bomba, toca! Ahora sí, no se le va a meter la boca, a ver, se va mal, no me lo travese ¡Bien, la jugada! ¡Oh, le va, se equivocan el bodote! Vamos a cobrarla, la va a mandar al tiro penal Exactamente, es ahí, perfecto Cortado la jugada, bien, dispuesto ¡Bien, la jugada! El rey de su local puede ser aquí ¡Bien, la jugada! Ya, cocinado, es tu cumpleaños La parte del titi, famoso colombiano, el titi Se ve que está en el llano Se pasaba el chino, puede ser aquí ¡Ahora, el de vosotros, el de vosotros, el de vosotros ¡No, el de vosotros! ¡No, el de vosotros! ¡No, el de vosotros, el de vosotros, el de vosotros ¡Ven, que juego aquí en el estrés, a patosarte tela! ¡No, el de vosotros! ¡El deportivo 0, 0, 0! ¿Fuiste? ¿Fuiste? ¡Penal! ¡No, el de vosotros, el de vosotros Que intenta ir con el... ¡Vale, mete el cuerpo! ¡Mete la carrocería! ¡Buen pase, la va a dejar sol! ¡Sale, che! ¡No mames, acá, bala! ¡Ya valió verga, traveso! ¡Ya valió verga, traveso! ¡Vale, está, chapulco! ¡Oye, jugadas! Las águilas de Tetela defendiendo el orgullo de casa señores, viene el disparo La gana de jugar una semifinal señores, con todo señores ¡Puedo ser señores! ¡Puedo ser señores! ¡Puedo ser señores! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser el disparo! ¡Puedo ser el disparo! ¡Puedo ser el disparo! ¡No mames! ¡Señor! ¿Quién es el que gana? ¡Puedo ser el individuo! ¡Se opposa señores! ¡Puedo ser más titulado y busca por el individual! ¡El peligro es para el buen chimica! ¡Puedo ser honesto! ¡Puedo ser honesto! ¡Ay señores! ¡Pueda ahora quién me recupera! ¡Quién es el mayor! ¡Cámara, cámara! ¡Ey sí! ¡Ey! Es roja! ¡Vavar en la equipo de casa! ¡Veamos quién es perfecto! ¡Puedo ser 550! ¡Viene endlich la barrera! ¡Soy Poisião! ¡Para la señora Chino! ¡Lo va a solito! ¡Para la jugada, señor! ¡Juega! ¡Listo lo conseguí! ¡Hasta el momento, señores! ¡Perfecto! ¡El mito! ¡Mierda suerte de peligro, señores! ¡Cuidado! ¡Cerca el tato! ¡Por arriba! ¡Buen chino! ¡Vuelve recuperado! ¡Para la mano de dos! ¡Perfecto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas jugadas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Señores, buscándole el rol en el portero ¡Viene el tío centro! ¡Pasa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No! ¡Alza la vista! ¡Para la gente, charlote! ¡Por arriba! ¡Buenas noches! ¡Ya lo conseguí! ¡Cállate! ¡Aven!